Soloaga Rúa, inmobiliaria lanza Paraná Lofts, barrio náutico en San Isidro, un emprendimiento inmobiliario ubicado en el barrio San Isidro, que fue lanzado en la tarde de este viernes en encarnación con presencia de empresas involucradas e invitados especiales. Arrancamos el 2020 con este gran proyecto, lanzamiento y palada inicial. Esto es el sector más lindo de San Isidro. Tenemos 5 hectáreas que se dividen en 65 lotes, dispuestos a todos los encarnacenos. Este lugar maravilloso con vista al Puente San Roque de Santa Cruz, playa San Isidro, tenemos iglesias, comisarías, escuelas, supermercados. Tenemos dos accesos principales, uno ya sea por abajo del Puente San Roque, que da salida directa al centro, y el otro directo al circuito comercial. Dos salidas de rápida acción para llegar al trabajo, para hacer todo lo que requiere una vida en un paraíso, que vamos a almosear el barrio San Isidro y dar lo mejor para que el cliente pueda construir en poco tiempo. Brindamos financiación propia, ya sea como de la caja mutual, que es para largo plazo. Nosotros financiación propia sería del 30% y el saldo en tres años, y de la caja, bueno, ya armaría su propia financiación con la caja. Ellos van a estar conferenciando con nosotros, explicando cada paso. Tenemos dos loteos, Alto de San Isidro y Paraná Lofts. Alto de San Isidro está vendido en un 80% y Paraná Lofts, que lo habíamos justamente reservado hasta que la infraestructura se encuentre completada. Creemos que ese momento ha llegado. Hay nada más ni nada menos que una playa al frente, que es Playa Pacucoá, sobre costaneras, tocamos costaneras, sobre asfalto. Hay 61 lotes, algunos lotes serán vendidos, otros lotes se van a destinar a la construcción de viviendas y departamentos. Todos los días del año uno pueda abrir la ventana y tener la playa al frente, cruzando la calle. Creo que ese es un poco nuestro tesorito, tener la playa al frente y poderla ofrecer a quienes compren nuestros productos. El proyecto involucra a varias empresas, destacándose la inmobiliaria Soloaga Arrúa, que ofrece opciones para aquellas personas que desean adquirir un lote en un lugar privilegiado a metros de la playa Pacucoá.